Hola como están. Sean bienvenidos a un nuevo misterio, hoy les enseñaré, como fue que me apareció el sujeto del espacio, así que quédate a ver todo hasta el final, para que veas como surgió este descubrimiento. Todo comenzó, cuando estaba conduciendo por esta carretera, pero vi en el mapa, que tenía un icono de un camión, así que decidí entrar a ese lugar. Esto es una misión secundaria del juego, muchos la deben de conocer, se trata de llevar una mercancía en este camión, tengo que ir muy lejos, pero no será fácil, ya que automáticamente, se me ponen varias estrellas policiales, lo que llevo aquí, es ilegal al parecer. Si leen los subtítulos, al principio, dice que, mercancía ilegal, para Montgomery San Andreas, también dijo que esta mercancía es ilegal, y llamar a la atención de los policías, bueno eso ya lo sabemos, así que en marcha, voy a realizar esta misión, para entretenerme un poco. La ubicación de la entrega, está marcada en el mapa, con un punto amarillo, eso está lejos, pero aceleraré, espero y este camión de carga no se me voltee, o saldrá misión fracasada, tenía mucho tiempo sin hacer una misión en el GTA San Andreas, cuánto tiempo ha pasado, la verdad se siente una emoción volver a realizar misiones otra vez. Bueno, que sea lo que Dios quiera, yo voy a recortar camino, y me meteré por todos los recortes que vea, voy a hacer como si anduviera en una moto, de seguro esto se me volteará, pero no importa, voy para adelante sin miedo al éxito. Estos policía andan rudos, me quieren arrestar, mínimo, el CJ lleva en ese camión, un gran contrabando de los narcos, les apuesto a una arepa, que lo que hay dentro de ese camión, es marigua, que se puede esperar de este capo, todas las misiones que realizo, fueron bien malandras. Por hacer esta misión, a CJ le van a dar 2000 dólares, nada más por llevar esta mercancía, esto es una simulación de la vida real, pero que elegante, más o menos eso cobran, los que hacen el transporte, nada mal, lo único malo, es que si te agarra la poli, pues vas a valer ver. Bueno llegué al lugar, misión cumplida, y como les dije, le pagaron a CJ, sus 2000 dólares. Este motorizado anda violento, yo no quiero problemas, pero ya veo, que tendré que darle una lección a estos dos, el tío gilipollas anda fumado, ya los voy a mandar a mimir. Lo que me faltaba, ahora un policía queriéndome arrestar, pero tranquilos, no voy a golpear, a la autoridad de este pueblo, trataré de irme sin darle un golpe. No puede ser, esto debe de ser una broma muy desagradable, como me voy a dejar arrestar por ese paco, bueno, no pasa nada, aquí yo iba a cerrar el juego, pero no lo cerré, y seguí jugando. Después de ese arresto, yo estaba un poco de mal humor, así que comencé a conducir a lo loco, se me ocurrió la idea, de ir al monte Chila, así que comencé a recortar camino, tendré que cruzar por los bosques tenebroso y demás. Y ahora está de noche, y déjenme decirles que no veo es nada, pero como yo soy todo un pro, puedo conducir sin ver la carretera, yo todos estos lugares me los he de memoria, así que seguiré conduciendo a toda velocidad. Si no fuera por los carros que van en la vía, se los juro que ya me fuera perdido, jajaja, pero que locura, es de locos manejar a esta hora, pero aquí algo anda mal, porque mi GTA aunque este de noche, se ve todo, absolutamente todo, pero bueno, que más da, seguiré mi camino. Aquí comencé a recortar camino, esto es fácil, que es lo malo que me puede ocurrir, solo caerme y ya, y bueno, así fue que comenzó todo, un día normal, comencé a jugar, y realicé par de cosas para entretenerme, hasta que me pasó algo muy de locos. El carro fantasma, por primera vez en la vida, estaba normal, se dejó abrir, y no se movió para nada, eso está bien raro la verdad, ya estoy llegando al monte chila, mientras jugaba, se me ocurrió, subir a cierta parte del monte chila. Aquí en el GTA, son las 3 de la madrugada, y aquí en mi país también, ando bien sincronizado XD, bueno, de repente, todo aclareció, ya puedo ver hacia donde voy. Ya llegué al monte chila, voy a subir por este lado, usaré la broma voladora, para subir más rápido, vamos a darle, antes de cerrar el juego, esto era lo último que quería hacer, quería subir a esta montaña. Mi intención era subir a lo más alto, pero por alguna razón, no subí a lo más alto de la montaña, y decidí dar una pequeña parada por esta parte, ya que por aquí, se ve que hacen actividades. Desde que comencé a usar la cosa voladora, la pantalla comenzó a cambalearse, no sé por qué pasa eso, pero bueno, yo a eso no le di importancia y seguí jugando. De repente el clima cambió, cuando veo, justo a mi derecha, tengo a Voslayer, me acabo de quedar bien sorprendido, este me acaba de dar un pequeño susto, pensé que era un monstruo, aquí comencé a darle un gran masaje de tiros, este apareció por arte de magia, y me quiere entrar a golpes. Al infinito, y más allá. Esto está demasiado extraño, porque este sujeto de la galaxia, está en este lugar tan solo, no lo sé, pero no tiene armas al parecer, solo me quiere entrar a puños, está bien, yo también le daré con mis puños, para que sea una pelea justa. Aquí nos estábamos dando, eso es lo que más podía hacer yo, me toca pelear y más nada, hace un año y medio, yo tuve un encuentro con este wey, no sé si se recuerdan, creo que sé lo que está sucediendo, de este sacaron una película, ahorita en el 2022, es por eso que volvió a aparecer, no jueguen, esto es el fin. Esto de seguro va a hacer como una pelea de boxeo, va a durar más de 9 round, es algo que me inquieta un poco, pero no pasa nada, la verdad, yo estaba un poco aburrido, ahora que apareció este, se me hace una ilusión de derrotarlo, y después de funarlo, espero que me diga misión pase. El boss lair, mientras anda en el espacio, el wey se la pasa con un gato, la verdad este boss lair, que tengo aquí, no es el actual del 2022, este debe de ser el antiguo de Toy Story, como sea, seguiré peleando con él, aquí yo seguía fronteándole, estoy moviéndome a cada rato, porque si me quedo parado, es capaz y este me mande a dormir, al parecer es muy fuerte, me ha quitado mucha vida, y eso que está usando sus puños nada más. Al infinito, y más allá. Le voy a lanzar unos cohetazos a ver si se muere, nada que ver, este es imbatible, le caeré a granadas entonces, hay que probar con todo. Que granadas ni que nada, el extintor, es más factible, hay que quitarle el casco, según, si le quitas el casco este se muere, se le contamine todo, bueno, eso es un gran chiste. Si llegaste a esta parte del video, deja tu like, y deja tu comentario, son unos saiyajin, los que se ven todo hasta el final, venir brother, te seguiré dando, a estos niveles del juego, el CJ tiene el cansancio ilimitado, o sea que puede pelear un día entero si quiere, este no se rinde, pues yo tampoco, este no se va, pues yo tampoco, aquí nos quedaremos hasta el final de los tiempos. Al infinito, y más allá. CJ te mandará al infinito y más allá, no te apures, estamos en la recta final, ay no puede ser, no me había dado de cuenta, CJ está a punto de morir, estaba tan concentrado, que no vi la vida, debo de tener cuidado, o perderé otra vez, en el video anterior, el CJ murió, en este no puedo permitirlo, debo de hacer algo para ganar esta batalla. Debo de jugar a la defensiva, o voy a valer ver, es que no sé que hacer, hasta la musculatura bajo, el CJ se está poniendo flaco, no manchen, este es el fin, y ya las claves no me están funcionando, ni modo, tendré que irme de este lugar, o me van a zunar, creo que tengo que retirarme de las peleas y de los misterios. Ya no se me ocurría nada, hasta que saqué el extintor, y comencé a echarle gas a Buzzlayer, aquí lo tenía controlado, el wey se estaba intoxicando, ya no aguantaba el soldado de la galaxia, lo tengo neutralizado. De repente, se activa este pantallazo, donde el Buzzlayer cae muerto. De repente se para, y comienza a volar, soltando su voz galáctica. Al infinito, y más allá. Así concluimos con este misterio, si te gustó, suscríbete para que veas más vídeos como este, y también deja tu like, espero y les haya entretenido un poco. Estoy trayendo vídeos lo más seguido posible, si tienes alguna idea, para realizar algún otro vídeo, háganmelo saber, le agradezco a todo aquel que me apoya, para mi es un placer, haber compartido una vez más con ustedes, y sin más nada que decir. Aquí se despide este humilde servidor, que pasen un buen día, y nos vemos en un próximo vídeo chao.